Oh hey hey Hola chicos y chicas bienvenidos a un nuevo video Como pueden ver no me encuentro en mi casa en este momento Me encuentro en Minnesota Esta es como la parte de abajo de la casa del NEI Como la parte de recreación o algo asi Hay una maquina para jugar pinball y todo Porque... no se porque Hoy vamos a hacer un video de terror Pero no un video de terror cualquiera Y no de cualquier forma Hay muchos videos por internet por ahi Como videos donde uno tiene que verlos Y de alguna u otra forma terminar el video hasta el final Sin asustarse o sin saltarse el video Basicamente es como intenta no asustarte Challenge o algo asi Pero son videos relativamente fácil de ver Porque a pesar de que dan miedo Uno sabe que esta en su casa Con la seguridad de tus cuatro paredes Osea si da miedo ver esos videos Pero a la larga sabes que estas seguro en tu casa Sabes que todo va a estar bien Asi que no es como que Tan asi como que es como que dan miedo Asi como que NEH NEH Asi que hoy voy a ver uno de esos videos Pero sin estar en mi casa Asi que me voy a ir a un lugar un poco mas terrorifico Un lugar donde si me sienta inseguro Asi como un bosque de noche Y voy a tratar de ver el video hasta el final Con audífonos obviamente Y voy a ver que se siente terminar el video completo Sabiendo que no estas en tu casa Como dije una cosa es estar en tu casa Y tranquilito viendo un video de terror Y otra cosa muy diferente es ver ese video de terror En un bosque de noche donde no sabes si hay nadie Por ahi dando vueltas Asi que vamos alla No se si sea tan buena idea esto Pero bueno vamos alla Que onda? Ok estamos entonces aca Con Lenei Porque vamos a ver el video ahi de terror Y como pueden ver Estamos aqui en medio de la Como se llama este lugar? De la montaña? Bosque? O algo asi Hay otra camara por alla Para que ustedes puedan ver En medio de la nada donde estamos La luz que tenemos en la cara en este momento Es la luz del auto digo Para poder ver Asi que vamos a ver el video Y a ver quien se rinde primero ¿Puedo cerrar mis ojos desde el principio? Lenei ya perdió Bueno Voy a tratar de verlo entero A ver tanto aguantamos Y si no nos Tengo miedo Si da miedo Es que da miedo El hecho de no estar en tu casa Y sabes que son videos de terror Y todo lo que quieras Pero no es como de verdad Pero igual te da una sensacion rara De que Te puede pasar algo Osea No se porque shhh Pero shhh Bueno hablemos mas calladito Ok vamos a ver el video entonces A ver si nos asusta Tengo miedo de verdad Ya si ya tengo miedo Advertencia este video contiene imágenes que pueden ser perturbadoras Oh Dios Ok entonces va por niveles Osea va por nivel 1 Va a empezar con cosas suaves Oh Dios Luego va a empezar a subir la dificultad Creo que he visto este antes Va a aparecer algo en mi cara no? Si 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 Creo Ah Creo No me gusta No quiero mascarlo Ok Nivel 1 Ok ok Facilisimo Facilisimo Oh ok Ok Oh Oh Ah fuck Ok Yo puedo con eso Eso si El problema no es ver esto Sino que Es que Acá tenemos bosque De noche Mira eso Yo vi una ardilla Atras Una ardilla Ok Y tenemos un lago justo allá Veanlo Uy se me cae de lo dicho Oh Eso no esta mal No me gustan los azorros Los susurros Los susurros Susurros Eso no es tan mal Eso es Eso es photoshop Pero vamos en el nivel 2 recién Eso Vamos recién en el nivel 2 Tranquilito Oh si de verdad De hecho me incomoda hablar fuerte Yo no tengo miedo de payasos Si Payasos Si Más menos Sé que estamos hablando Para no meternos en el video mucho Pero Oh Que extraño Oh Vale ¿Por qué estamos mirando este en el bosque? Porque es para saber si podemos pasar todos los niveles Ver este video en la casa es fácil Creo que más adelante van a empezar a aparecer videos Y no va a ser solamente Oh ¿Te imaginas que eso empieza a aparecer por allá? Ok nivel 3 ¡Yay nivel 3! Todo bien ¡Hey! ¡Hey! ¡High five! Ok ¿Hasta qué nivel llegamos? Uh oh ¿Qué está pasando? Oh ok Oh ok Hay sonidos de grillos y no sé si es acá o en el video ¿Madre? No me estoy diciendo ¿Hermana? Oh ok Eso es falso Es solo su amigo Si el tío es como un tipo con máscara Los grillos me confunden porque acá también hay grillos Oh my gosh Oh ok No vamos ni en la mitad del video aún De verdad Vamos como en el 25% del video Ok la chica se levantó ahí ¿Qué? ¿Pensaste que alguien estaba tocando? Claro la puerta que había acá en el bosque Sigo pensando que va a haber algo detrás mío Si Oh ok De verdad no estoy muy bien con cosas de miedo Oh my gosh Oh my gosh Ok eso sí me dio Cuando las cosas te persiguen rápido me da una sensación rara en la espalda Oh no no Me da nervio Ah eso está bien Esos ojos sí me perturban No duele Yo odio esas cajitas Esas cajitas musicales Es un gato Solo es un gato Es un gato Oh... Mala Eso no está mal Está todo bien Está bailando con la música Está como... Está escuchando música probablemente Solo estoy llorando, ¿ok? Oh, tú no vas a gustar, ¿ok? ¿Había alguien? Oh, Dios mío Me asustó la bocina ¿Por qué? ¿En qué nivel estamos? Nivel 4 Ni la mitad del video Ni la mitad del video aún Podemos Interesante Yo creo que lo más terrorífico que está pasando hasta ahora es el frío No sé si pueden ver pero está todo nevado Escucha la música y mira hacia arriba En el bosque Oh, Dios Oh, hola Besito Besito Si doy una vuelta, él va a estar como atrás con la misma mirada Oh, ok Ok, hasta ahora no tengo tanto miedo Yo sí Viene alguien con una luz, ¿no? Si, yo sé, yo tenía dinero Ah, una mano Ah, dos manos Ah, tres manos Ah, cuatro manos Ah, cinco manos Ah, seis, siete, ok Oh, Dios Oh, Dios Eso era un poco genial Oh, eso es más y más grande Como un Hulk Si Si me ven mirando hacia todos lados nervioso Oh, eso es un poco genial Estamos en medio de un bosque, o sea, estamos Oh No, 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 no No, no, no Vete a p*** No, no, no No, no, no ¿Quieres asustarme? ¿Te asustaste tú? Ve el video Oh, qué cool Oh, shit. Oh, shit. Me gustó este video, de verdad. Aún vamos en el nivel 4, eh. En el nivel 10 se pone, se pone hardcore. Ustedes si están viendo esto en la casa, Imagínense viendo estos videos ¿Estáis muy feliz en este parte? En un maldito bosque. Mira, es muy feliz y hay sol. Creo. Creo es el sol. Ok. Ah, no quiero. Esa es una persona, ¿no? No sé. Apuesto que se va a levantar y va a empezar a correr a la cámara. Esto es como mira películas de terror. Oh, no, no, no. Ok. Ah, ok. Eso no me gusta. Cuando abren puertas me pone nervioso, es como Outlast. Ah, ok. Lo más terrorífico son los pixeles. Vale, este creo que sí lo he visto. Lo he visto por ahí en Youtube en los relacionados. Yo no, ¿qué es este? Es un tipo manejando. Oh, es... Oh no, ¿es un fantasma algo? No sé. Oh my gosh. Oh no. Oh my gosh. Oh no. No apagas sus luces. Sí, yo también estoy mirando de atrás. Por si acaso, digo yo. What the heck? Oh no, 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 no. Da más miedo el tipo gritando. Sí, como los sonidos de este video son los peores. Es español, yo creo que es rápido, ¿no? Qué miedo. Va a empezar a correr, ¿no? Oh no, ¿verdad? Yo creo. O sea, está caminando nomás, tranquilo y todo bien. A empezar a correr. No, 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 no. No, no, no. ¿Por qué no manejan más rápido? Porque hay que tener visita en YouTube. Bye, mom. Chao, mamá. Bueno. Bueno. Y se acerca ahora, se le acerca de nuevo. Este es lo menos terrorífico. Sí sé, ¿no? No da miedo. Da risa. Porque está como esperándolo. Como hace con las luces. Ok, hay otro, hay otro. No debo burlar el video. El video va a tener venganza. El video recién me dio risa, pero este... Ah, no quiero. No, no. Es que si el video está bien hecho, si da... Ah, no, 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 no. Ah, no, 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 no. Ah, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ese me da miedo porque tengo un bosque. Eh, va, corre, corre, vencía, va. En un bosque. Ah, no, 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 no. Uh. Oh, gosh. Estoy listo para cerrar los ojos. Estoy así. Sí, sí, sí. Cualquier cosa, eh. Ah, eso es un tipo. Oh, no. Esto de los bosques no me gusta porque estamos en un bosque. No, 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 no. No me guste, no me guste, no me guste. Esto parece... Esta, velo. No me guste, no me gusta. Dislike. No me gusta. Dislike. No me gusta. No me gusta. Estoy tratando abrir mis ojos. El sonido del bosque me perturba. ¡André, de nuevo! Mamá, hay que hacer el segundo video, mamá. ¡YES! ¡YES! ¡Y eso fue! F**king lo hicimos. ¡Vamos! Ok, eso fue viendo videos de terror en medio del bosque. Ok, no daba miedo a muchos videos, sinceramente. Creo que la mayoría era como que... ¿Cuál te dio miedo a ti? Ah, ok, bueno. A mí se me dio miedo los que están en el bosque porque... Si ustedes alcanzan a ver por la cámara allá, sobre todo, pueden ver que estamos en medio del bosque. Y sobre todo, si miras hacia arriba, te ves como todas las ramas ahí que se ven medio raras. Yo solo vi una mitad de los videos porque estaba cerrando mis ojos. Pero... Voy a tener pesadillas. Mamá, está bueno. Si. Mamá, hay que hacer un video para YouTube, porfa. ¿Puedes poner una peluca? Por favor. Para tener visita. Bueno, ahora, cuando regresemos a la casa, vamos a estar manejando. Oh, no. Va a aparecer una señora ahí, que va a estar... Vas a bajar la ventana ahí. ¡Vete a la casa, mamá! ¡Para la casa! Pero bueno, si les gustó el video, por favor, denle un me gusta a este video y suscríbanse, que es un video todos los días. Y si quieren ver otro video por ahí, hagan clic en la cara de Leney ahora ya y suscríbanse. Tengo videos todos los días, ya dije eso, pero no importa, tengo miedo y tengo frío. Me chupa un huevito. ¡Chupa huevo! Así que nada, si les dio un poquito de miedo el video, denle un me gusta. O si ustedes se imaginan viendo este video en medio de un bosque, ¿lo harían o no lo harían? Díganme en los comentarios. Así que nada, los quiero mucho, cuídense. Bye, bye, bye.